El alcalde de Chiclana, José María Román, y la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, han visitado los tres últimos cursos de formación de un total de nueve que se desarrollan en el Hotel Escuela Fuentemar y que son subvencionados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, con una inversión que asciende a más de 220.000 euros. En concreto son 45 los alumnos que han comenzado los cursos sobre operaciones básicas de pisos en alojamientos, operaciones básicas de cocina y operaciones básicas de restaurante y bar, que se desarrollarán durante los próximos meses en las instalaciones municipales. Estos cursos han dado siempre mucho juego, porque sabéis que el porcentaje de personas que luego han encontrado trabajo hasta la fecha siempre ha sido bastante alto. Hace poquito, muy poquito, entregamos los 45 últimos diplomas. Me decía Carmen que la mitad, un poquito algo más de la mitad, estaban ahora mismo en este momento trabajando, contratados, contratados con contratos. Estos cursos suponen una oportunidad para que los 45 alumnos puedan encontrar un empleo, al igual que ha sucedido con las 90 personas que ya se han beneficiado de esta formación. En cuanto a los cursos, cabe recordar que el de operaciones básicas de pisos en alojamientos tiene una duración total de 380 horas y acoge a 15 alumnos, así como un docente encargado de impartir las clases, mientras que el de operaciones básicas de cocina cuenta con una duración de 350 horas y 15 alumnos, además de un docente titular y uno de manipulación de alimentos. Finalmente, el tercero de los cursos es el de operaciones básicas de restaurante y bar, con 290 horas de formación y que beneficia también a 15 alumnos y a un docente de manipulación de alimentos.